no están en para quienes no tuvieron oportunidad de verlo el día de hoy lo puedan ver en YouTube a partir del jueves por la mañana y bueno ya somos 18 a la sala vamos a empezar no sin antes agradecerles a todos que se han tomado un ratito del tiempo para compartir esto le digo también por aquí Marvy este y y que les puedo decir de Lilian quienes han sido parte de estos de estas sesiones siempre me oyen hablar de de la bruja de casa aquí está siempre me oyen hablar de desde eso poco desde esa magia de esas cosas que siempre tiene Lilian participaciones muy desde su trinchera de la de toda la onda huicana y todas estas cosas que es padrísimo pero hoy nos van a hablar sobre todo lo todo lo que son la numerología tántrica póngale mucha atención yo les quiero pedir de manera muy especial hoy que nos pongan en el chat de acuerdo a las a lo que Lilian nos va a empezar a a platicar cualquier duda o comentario eh ya hablamos entre entre la gente que normalmente estamos aquí enfrente de esto y ahora sí nos vamos a dar el lujo de cuando sentamos eh la necesidad de interrumpir a a mi querida Lilian para hacerle algún cuestionamiento o alguna cosita así y Lilian pues no lo va a platicar así sabroso como ella platica el otro día me el otro día alguien me platicaba con ella y me decía oye fíjate que me encanta como lo hacen pero me gusta más como lo hace cuando cuando platican más ustedes y lo hacen así como en tonito de como que se convierte como en chismecito ¿no? entonces está padre para todos entonces vamos a vamos a empezar el día de hoy me da mucho gusto ver que ya somos veintiséis en la sala y sin más preámbulo le quiero dejar el micrófono a mi querida Lilian para que empiece con nuestro tema de hoy bienvenida Lilian hola ¿cómo están? oigan qué gusto saludarlos realmente este tema me me encanta fíjense que yo creo que es muy importante cuando reencarnamos llegar a este planeta de escuela digamos venimos sin ninguna información siempre y eventualmente y al paso de los de los años las personas seguimos pues caminando sobre un vacío sin ninguna intención a lo mejor pues de conocer a qué carambas vine a hacer aquí cuáles son mis muy grandes dones qué es lo que lo que a mí me toca hacer en este en este plano hasta que tomamos conciencia de lo que realmente queremos o pudiéramos hacer es entonces cuando nos procuramos bien y entonces empieza toda esta serie de números que si conoces como la vez pasada nos platicó Marvy sobre tu carta astral y todo pero la numerología para mí tiene una magia maravillosa de un modo de un modo a lo mejor que tú puedes incluso calcular tus números para que puedas irte entendiendo ok yo traje una presentación finalmente para no perderme mucho porque si me me dejan sola yo me sigo de filo entonces Saúl tengo permiso para compartir si 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 ok sharing si estoy tratando de ver esto como ay esto como se hace es que le pongo share y no me está nada más ponle ahí compartir y ya te parece si si lo estoy haciendo pero creo que no me este no me está permitiendo compartirlo que raro ay que raro Saúl y si te la mando este este no pero no la voy a poder compartir yo porque no tengo a ver déjame déjame a ver inténtalo y si no pues así no la llamamos mientras déjenme decirles oigan saben que que motiva mucho cuando está una gran conferencia ver las caritas de todos permítame si si me ayudan abriéndonos su cámara eso sería padrísimo porque así la nuestra nuestra oradora puede saber a quién le está hablando y puede dirigirse más padre estas cuestiones tecnológicas a veces nos juegan una mala pasada sobre todo cuando cuando nuestra profesión no es la parte tecnológica verdad es el es el tema no somos tan expertos en este manejo pero a ver lista Liliana a ver inténtalo nuevamente a ver lo voy a intentar nuevamente dice que ya me deshabilitaste sin embargo a ver déjame cerrar esta parte del chat a ver si es eso lo que no me permite y no qué raro qué raro déjame ver mis permisos platícanos pues yo creo que sí voy a acabarles platicando ok ahí voy ahí voy un poco me voy a apoyar un poco de mis clases anteriores con celu porque eventualmente no me necesito acordarme de algunas cositas ok ok bueno la numerología para mí ha sido como un parteaguas maravilloso porque tantra quiere decir amor sí hay muchos procesos de numerología que tenemos como la tántrica como la numerología pitagórica como otras tantas muchas oigan todas valen sin embargo como hemos sido encendrados desde el amor y desde el amor hemos llegado para nuestras finalmente conocer nuestra fuerza y desde el amor explorar háganse de cuenta el espíritu cuando decide reencarnar hace es como un teatro ok donde pone un escenario para que nosotros alma a través de los muchos cuerpos podamos llegar y estos cuerpos porque tenemos como siete cuerpos si nos sirven como de vestido para las distintas interacciones que tenemos que hacer aquí en este planeta escuela entonces se conjugan un tanto con nuestros arcos de luz y con nuestros arcos de sombra y hasta neutrales ojo no es que la luz no es que la luz y la sombra sea un bueno ni malo pero la luz los seres de luz trabajan digamos para crear o para darnos las situaciones en nuestra vida y poder crecer poder desarrollarnos poder llevar a cabo lo que dijimos que veníamos a hacer y los que trabajan para la oscuridad ellos son los arquitectos ellos crean las situaciones para que nosotros podamos llegar ahí nosotros en nuestro tono muy neutral tenemos que discernir si es correcto si no es correcto y qué camino tomar muchas veces dicen ay no es que es que es tan mala persona que le pasó tal o cual cosa no es que sea bueno ni malo pero eventualmente también estos seres luminosos cuando están viendo que estamos atorados y que hemos perdido el rumbo lo que hacen es ir con los oscuros y decirle se nos atoró necesitas crear un escenario donde despierte y a veces si se les pasa un poquito la mano y entonces nos pasan accidentes o nos pasan cuestiones catastróficas pero a veces es el único modo de que nosotros podamos despertar a una conciencia y a partir de ahí incluso una conciencia en agradecimiento y hasta amorosa es por eso que tenemos estas situaciones en nuestra vida ¿sí? para que nosotros podamos crecer la numerología nos permite irnos conectando a través de los muchos cuerpos los cuales son nuestra alma nuestra mente negativa nuestra mente positiva nuestra mente neutral el cuerpo físico que finalmente es la última expresión del alma nuestro arco de luz el aura ¿sí? el cuerpo pránico este cuerpo pránico es este cuerpo en vibración armonioso grandioso además ¿sí? nuestro cuerpo sutil nuestro cuerpo radiante y el centro de mando es decir son 11 cuerpos son 11 densidades que nosotros atravesamos para irnos conociendo ¿sí? el alma no se encuentra en ningún lugar completo está desintegrada completamente en el cuerpo sutil y representa toda nuestra esencia es la última expresión del espíritu ¿correcto? nos da la experiencia de unión con todo el infinito e incluso con la divinidad nuestra mente negativa la negativa es la protectora ¿bien? nos nos protege y chicos por favor si me hacen el favor de silenciar los micrófonos para que podamos ya están silenciados ok ok muy bien gracias nos sobreprotege nos permite muchas veces esa es la mente que no nos permite llegar a conocernos total y absolutamente porque siempre estamos escuchando un todo oigan todos queremos ser seres de luz todos queremos ser luminosos y a veces no sabemos llegar a eso fíjense que eso incluso desde el inicio de los tiempos dado que nosotros nos formamos en una célula microbiótica desde el fondo de los océanos nuestro intento por nutrirnos nos llevó a buscar la luz solar para poder crecer entonces quiere decir que es una memoria antigua y que todo lo que hemos escuchado acerca de la luz y la sombra en este punto es totalmente falso sin embargo somos seres duales entonces le damos consistencia al bien y al mal y muchas veces nuestra mente negativa nos cohibe o no nos permite en esta encarnación sobrepasar la lección que tenemos que hacer bien cuando cuando nos empezamos a equilibrar tenemos esta mente positiva que barbaridad tenemos una interrupción ok esto una mente positiva en desequilibrio si se le dice que la mente negativa es cego no no es cego solamente son dos partes el ego si puede interceder en yo sé todo y a lo mejor puede ser tanto positiva como negativa porque fíjate que la positiva en desequilibrio nos da este sentido de no medir los límites y vuelve a crear desequilibrio o sea tanta luz en candila ¿me entiende? y la mente neutral cuando llega a un punto entendiendo el negativo y el positivo entonces hay un estado de relajación y de entendimiento ¿bien? nuestro cuerpo físico obviamente es la esencia cuando nos preguntamos cuántos cuerpos espirituales tenemos también tenemos que tener el cuerpo físico en cuenta ¿sí? mientras este está sano estamos conectados armoniosamente con nuestro ser mental y con nuestro ser espiritual lo que tenemos o entendemos como enfermedades suponen un obstáculo en nuestro desarrollo sin embargo para nuestra presencia en este planeta escuela es un reto que tenemos que aprender ¿qué es el famoso arco de luz? es una protección psíquica ¿sí? se supone que está desde un lóbulo hasta el otro lóbulo de la oreja si nuestra mente es fuerte este arco de luz protege fuertemente a nuestra mente sin embargo cuando nuestra mente es débil siempre caerá en desequilibrio y nos vulnerará con nuestras emociones o sea con nuestras emociones desbordadas incluso tú puedes ver así ustedes saben y han visto como las estas visiones de los santos y de los dioses y todo que tienen este arco de luz porque en teoría ellos han aprendido en esta encarnación o en la encarnación que hubieran pasado o su última qué es lo que tenían que hacer encontraron su verdad la otra es que Laura siempre me preguntan ¿qué es el aura? bueno esta es una proyección de nuestra energía interna conectada a través de todos nuestros chakras y esta es estamos ante una proyección física y combinada con una protección psíquica proyección disculpen toda esta energía la proyectamos incluso conscientemente nuestra aura normalmente debería de medir entre 3 a 9 metros imagínense nuestra posibilidad de expansión y el ser humano es el único que puede hacer su aura variable quiere decir que podemos ver colores pero estos están entremezclados muchas veces y en el aura se contemplan todos los demás cuerpos entremezclados entre sí no es como las capitas así de que este es el cuerpo 1 este es el cuerpo 2 este es el cuerpo 3 no 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 o sea para nada y nuestros tipos de cuerpo que tenemos tenemos el cuerpo pránico que es el que mantiene nuestra existencia terrenal es un cuerpo energético a través del cual fluye todo nuestro cuerpo físico no sé quién tiene su micrófono abierto por favor si lo pueden silenciar gracias evelia por favor si puedes silenciar tu micrófono gracias un aura débil o en desequilibrio hará que este prana esta energía sutil se pierda y es cuando el cuerpo enferma por eso nuestro prana siendo fuerte nos mantiene correctos el cuerpo sutil es mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir esta capacidad de ir más allá de lo aparente si este es el noveno de los cuerpos espirituales que tenemos y también cuando está débil este cuerpo sutil nuestro apego hacia las cosas materiales es vamos consistente mientras que cuando tienes fuerza en este campo sutil es posible conectar con nuestra con nuestra alma y nuestro cuerpo radiante es el último de los diez cuerpos espirituales que tenemos y el cuerpo radiante es como se indica radiante es emite una potentisísima luz si si estuviera en desarmonía propicia fanatismo a las personas dependerá este cuerpo radiante de nuestro estado de conciencia en todos los estados físico espiritual y mental correcto entonces desde aquí vamos entendiendo que tenemos como mucho mucho trabajo que hacer para este para con nosotros mismos como nosotros vamos calculando tenemos digamos como un centro de manda entonces que es el alma el regalo el regalo es lo que ya tienes aprendido de vidas pasadas es tu regalo esto dices esto ya lo ya lo conciliaste es tuyo después nuestro karma ojo el karma no es malo no es un castigo no venimos castigados venimos para aprender el karma eventualmente te hará volver a repetir algo que no pudiste librar en alguna vida entonces te muestra y nuevamente se repite hay cálculos para llegar a esto claro y que creen la gran mayoría de nosotros aquí encarnados este número es muy importante porque si estamos repitiendo historias de otra vida bueno no historias la lección que no pudimos pasar quizá la vimos no es como ver un una pared de ladrillos la rompimos pero no la pasamos no la traspasamos entonces nos quedamos a medias y pues la tenemos que pasar ajá en este centro de mando también está lo que ya trabajamos o sea lo que ya además del regalo que es con lo que venimos como una fuerza lo trabajado es decir a ver esto ya está bien bien hecho y todo esto alma regalo karma y lo trabajado encuentra nuestra misión ¿sí? porque a veces decimos ¿cómo es posible que yo tengo tantos años de edad y simple y sencillamente no puedo saber cuál es mi misión hago una cosa hago la otra y todo ¿y qué te lleva a todo esto? ¿por qué trabajas en lo que trabajas? porque porque es lo que te dijeron que tenías que hacer es lo que estudiaste pues hay que hacerlo valer es este es lo que encontraste es lo que te genera dinero ahorita ¿sí? puede ser pero te gusta o sea realmente lo amas ahí está la numerología tántrica desde el amor ¿realmente lo amas? no entonces alguno alguno de estos cuatro puntos no está ¿sí? quiere decir que pudieras estar en desarmonía y hay personas yo conozco personas que desde que nacen hasta que mueren jamás encuentran su misión jamás nacen se desarrollan procrean cuidan a los hijos siguen contemplando a los hijos hablando de esta charla que vamos a tener en dos semanas más ¿no? de hijos de cuarenta y siguen en el tema con los hijos ¿por qué? porque hay tanto miedo a acercarse a uno mismo y a tocar realmente esa misión porque hay no qué miedo es que es mejor entretenerse otras cosas como en los problemas de los hijos la cuestión es de que no habrás pasado más allá no conocerás tu fuerza realmente ¿bien? entonces estas fortalezas estos regalos que ya se que ya se te dieron no fueron de gratis es como si simple y sencillamente dijeras te doy una no gracias no no muchas gracias es un don es una virtud que ya traes contigo lo que has trabajado en vidas pasadas ya lo tienes lo aprendiste entonces encuentras ciertos aspectos que ya trabajaste en encarnaciones pasadas y simple y sencillamente lo perfeccionas utilizas más virtudes o te creas más virtudes para llegar en tu misión o tu vida es ese y todo mundo lo quiere no me digan que no es ese estado de paz y armonía permanente cuando tenemos la certeza absoluta de que estamos cumpliendo o desarrollando un plan divino nuestro plan divino si hay una persona que ha logrado armonizar cada uno de sus aspectos entonces si está cumpliendo su misión ¿sí? hasta entonces la misión de vida es para evolucionar ¿bien? entonces dentro de la la numerología también tenemos digamos hay una parte que se llama reflexiva que eso es la suma del alma que es igual al karma o sea como somos por dentro y por fuera la dhármica que tiene que ver con el regalo que es igual alarma karma misión y eso es un refuerzo positivo la numerología con problemas que ya vienen desde vidas pasadas que les digo que estamos ahí la mayoría se da cuando el número de las vidas pasadas se repiten en cualquiera de los otros aspectos y te da el número y dices ¿por qué me da aquí nueve o cinco y cinco? ah pues porque vienes repitiendo alguna lección que no lograste salir de esa situación pasada ¿ok? entonces es así esta vez yo no les quiero compartir finalmente cómo hacer sus números porque ¿qué creen que van a empezar a hacer? van a empezar a hacer sumas restas y todo para tratar de llegar a su a su número sí sí lo real lo real ¿no? de que en frisima me puedo hacer numeritos para llegar a mi número y eso es lo que propuesta Saúl y yo les queremos oye a ver Lilian te voy a interrumpir un tantito porque aquí ya me quedó a mí a mí así como público me quedó aquí una duda pero primero te voy a leer aquí algo que pusieron aquí en el chat dice la mente negativa es el ego disculpen ah no eso lo contesté hace un ratito no es el ego es que el ego se manifiesta el ego somos todos y es un todo es incluso el yo puedo ¿por qué? porque puedo el ego sano lleva cosas muy buenas de hecho pero el ego el ego insano cuando no está trabajado no chispas es que te da unos consejos o una un sentimiento de aquí solo mis chicharrones truenan y demás pero el ego el ego es intrínseco a nosotros y no es que sea bueno ni mal o volvemos exactamente a lo mismo no hay claro no hay oscuro no hay no o sea deberíamos de mantenernos como en un central como se los dije lo que es luz nos está haciendo el día a día revelando lo que tenemos que hacer lo que es oscuridad son los arquitectos que están haciendo nuestros escenarios en ese gran teatro del espíritu el espíritu que es el todo pues de hecho cuando nos formamos ya como almas el ego es parte de esa de esa alma que le sirve incluso en un buen punto sano para moverse y lograr pero en otro punto insano es el no hago nada yo me merezco todo y simple y sencillamente no me muevo pero depende de nosotros cómo queremos y de qué queremos nutrir Alejo oye a ver pero a ver si estoy entendiendo bien esto es como hacer como nos platicaba Marvill la semana pasada es así como hacer tu tu carta astral pero con los numeritos ¿no? exacto porque mira tú naciste como en 1909 tantos no sé yo soy del 2000 para acá discúlpame bueno yo puedo decir dicen hay generación timbiriche no bueno este por no decir los que este de los biguis ¿no? pero ¿cuáles biguis? los biguistas ¿no? perfecto ok ok entonces eso entiendo que tiene una metodología para para sacar tus números ¿no? correctísimo con tus hechas de nacimiento con tu todo ese todas estas cosas todo eso al igual que que pasó con la astrología ¿no? o sea también fíjate que aquí se machan perfecto nosotros en nuestra conciencia ya cuando cuando dijimos dice el espíritu listo estás para estás estás para tu escenario entonces tú dices ok yo voy a nacer el tal día del tal mes del tal año a las las horas aquí no cuentan ¿no? en la astrología sí porque calcula ascendentes y más planetarios pero en la numerología no pero sí cuenta tu fecha de nacimiento sí cuenta el mes que estás naciendo y cuenta el año que estás naciendo fíjate que incluso en otro tipo de numerología hasta calculas con tu nombre tus números en la tántrica no es un poco más sencilla la tántica habla desde el amor que te tuviste como para haber nacido en esa fecha conocer tu misión conocer tu regalo conocer tu karma y conocer tu trabajo para que puedas bueno perdón para que puedas desvelar tu propia misión entonces sí Saúl es un es un poco machado sí porque todos son números sí todos son números estás de acuerdo Marvy con eso estás de acuerdo Saris con eso a ver dónde están las chicas a ver Marvy hola buenas noches pues sí en realidad es hacen un match perfecto porque yo con toda honestidad yo no sé nada no sé nada en realidad de numerología algunas cosas por ahí que he escuchado pero es precisamente porque hacen ese match entre la astrología y la numerología porque dicen por ahí los que saben que cuando se hizo el Big Bang lo primero que se hizo fue los números los planetas y la música y la música correcto entonces a la hora que se hizo todo esto pues obviamente es como el nacimiento del autoconocimiento ahora sí que para que todos podamos llegar a nuestro más alto y mejor bien o el mejor funcionamiento entonces también hay como que estos secretos en el universo que obviamente nos traen regalos y nos traen cosas de conocimiento y la astrología y la numerología por eso van tan ligados y tan pues tan haciendo este match perfecto oigan voy a hacer aquí un pequeño frántesis oigan hay personas en la sala que me están mandando chat de whatsapp póngala aquí en el chat ahí claro un pedacito que dice chat mándenmelo mándenlo ahí o incluso si quieren hacer alguna pregunta al aire nada más levántenme la mano yo los veo los veo les abrimos nada más por favor aquí la el zoom no reconoce quienes no están con su cámara encendida entonces porfas quien quiera hacer una pregunta pónganse su rostro con su cámara encendida si y con mucho gusto a ver dice yo quiero preguntarle algo a a Lilian hola hola este yo tampoco sé nada de nada de nada de de tu tema pero me parece muy interesante pero no no sé nada yo que quiero preguntar si podemos transformar o cómo podemos transformar nuestro destino si ya tenemos esos números si tenemos esos como que nos que nos pueden predisponer qué podemos hacer es para transformarnos y para para guiarnos también fíjate que desde aquí empiezas a conocer dices cómo yo sé mi número de alma el alma es el día de nacimiento sí cómo conoceré yo mi personalidad es el mes de nacimiento cuál es mi regalo divino o sea qué es lo que ya traigo conmigo que puedo utilizar son los últimos dos números de tu año de nacimiento ok qué trabajé o sea cuál es el destino porque ya lo trabajé yo venía para algo mi alma viene o sea no es de que de encarnación en encarnación quiero que me entiendan algo no es que de encarnación en encarnación digas y ahora tengo una nueva un nuevo trabajo una nueva fechoría en esta encarnación no no porque estás hablando de de todo tu de todo tu magnífico espíritu o sea ya lo dijo desde el inicio de los tiempos y al paso de todas las vidas que ha sido pues a lo mejor nos perdimos porque pues se vale ¿no? pero para que lo encuentres sería el año de nacimiento ese trabajado o ese destino por eso nacimos en cierto año de nacimiento y tu misión lo que vienes a hacer aquí que mira Sara mira Marvin Saúl estoy segura que ustedes están ya en el en la misión o muy cerca de la misión me queda claro esa es la suma del día del mes y del año del nacimiento es así como como combinamos y es así como vamos entendiendo ahora ¿qué significa cada número y qué fuerza tiene? bueno eso es lo que entendemos ya ya este después sí a ver creo que creo que aquí tenemos un tema bien interesante porque yo creo que a todos los los participantes de hoy les gustaría por ejemplo aquí a Ricardo Javier Ramírez nos está poniendo yo nací el 9 de julio 7 9 ermitaños sabiendo y el 7 equilibrio no sé si no sé de dónde lo sacó a la mejor ya sabe numerología fíjate que esta numerología esta es una numerología de semiología de la vida que también tiene que ver con los cuerpos y esto igual Marvy lo sabe un poquito no me acuerdo cómo se llama pero también finalmente con tu con tu personalidad puedes decir si eres marcial saturnino lunar y todo y empezar a entender las distintas personalidades oigan chicos pero este es otro apartado súper útil también porque dices yo soy por si yo soy una personalidad saturnina todos tienen que estar así como en una estructura muy correcta y duro y dale cada día perfeccionando pero por decir mi esposo el amado bombón es lunar entonces tú sabrás Marvy que está un marcial no esos súper deportistas de alto rendimiento y todo que no les das alcance esos son marciales los mercuriales son bueno también son una fiesta son una fiesta esos mercuriales pero esto y también se subclasifican como en gurú yogui y el otro no me acuerdo cómo se llama este por ahí por decir Ricardo está diciendo soy gurú son personas además de tu fuerza como marcial el gurú es una personalidad que viene no a usar su cuerpo físico como un yogui sino a irse en introspectiva hacia adentro pero imagínense el conocimiento sabiendo tu fuerza tu regalo tu trabajado todo para desvelar la misión y además el modo como lo vas a completar que de eso no estamos hablando ahorita ok eso es un tanto también un tanto astrológico pero también nos nos dan tanto más de nuestra personalidad y créanme que es sumamente interesante cómo saca cada quien su número porque ya por aquí leí que alguien ya había sacado la calculadora para sacar sus números pero eso yo yo aquí quiero quiero ver una una como lo dije con la astrología y ahora lo digo contigo no lo esto no se aprende con una como una receta de cocina no tiene un conocimiento más allá si esto para para poder llegar a una conclusión ya está ya tiene una preparación que no es no es como una receta no es como los horóscopos del del horóscopo del periódico esto es tiene una profundidad más allá de eso entonces vamos yo le pedía a Lilian evidentemente tratar de de enseñarnos lo aquí así públicamente ahorita sería no 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 nos alcanza la noche para aprenderlo no creen créeme o sea es que todos los que somos entonces empezó de que cómo vas a calcular tu tu alma que que dijimos que era el alma el día de nacimiento si tú digamos que naciste un 27 de noviembre de 1990 ok entonces tu alma sería la suma del 2 más el es más el 7 27 es igual a 9 soy 9 y o sea qué información te da dentro de la de lo tántrico el 9 pues sí soy 9 pero es que no es como la calificación escolar donde donde 0 es que es un burro donde 10 es maravilloso y donde el 6 dices arriba del 6 es vanidad no o sea perdón una pisa de callo tremendo no hay números no hay números no hay números malos pero es que cada uno tiene su fuerza entonces simple y sencillamente es dar información del del número que tienes de la fuerza que tiene tu alma con el número 9 igual como el karma ¿no? resulta que nació el noviembre es 11 y ese 11 no no se suma se queda 11 y dices uy ok muy bien es un número maestro además es el 11 entonces vuelta y dices bueno yo ¿cuál es mi regalo? 1990 quiere decir que los dos últimos números te dará 9 ok ya viste como te dije si tú estás repitiendo alguno de los números aquí repites el alma y el regalo 9 estás repitiendo aquí nuevamente una lección o quiere decir que tu vida pasada no la pasaste ahí dices chali no la pasé ¿pero qué sería? pues para eso están tus otros números entonces te vas a lo que ok ya ya supe que no la pasé ¿qué es lo que he trabajado? entonces le empiezas a echar números 1 más 9 más 9 más 0 0 es mudo ¿no? como la H te da 10 el número 10 trae cierta información entonces ya te llegan tus ajá momentos así de ah ajá ok bien entonces yo ya trabajé sobre tal o cual cosa ¿sí? entonces la misión es la suma de todo 2 más 7 más 1 más 1 más 1 más 9 más 9 es igual a 30 ese no es número maestro 3 más 0 es igual a 3 tu misión en esta vida es 3 revelar esta información de qué significa el 3 como mi misión qué tipo de alma soy ah porque además todos como almas tenemos misiones hay almas de servicio hay almas comunicadoras hay almas o sea todos dijimos yo voy bajo un esquema de alma de servicio y entonces ves a los que son médicos o enfermeros o no yo soy un alma comunicadora ah pues entonces ves a los que son locutores periodistas y demás también la misión del alma es sumamente importante para entendernos pero cuando cuando entiendes cuál es tu misión entonces es mucho más fácil decir ya donde he estado parada ha sido totalmente erróneo ha sido el ego que yo me lo creí totalmente que estaba en el lugar perfecto y correcto siempre y no estaba porque yo ya vengo con cierta fuerza fíjate fíjate Sarita fíjate este Barbie que a mí luego me a mí en consulta me dicen es que yo puedo tengo una gran sensibilidad y y yo puedo incluso ver a través de mis sueños o cosas así y yo digo ok entonces quiere decir que su número que su su misión la está empujando a una puerta que ella o esta persona no quiere abrir luego y tú en qué trabajas ah pues soy empleada del gobierno y te gusta no hay muchos chismes y hace mucho relajo pero es que ya soy de base pero exactamente pero pero a mí yo pues yo corro por una pensión o por una jubilación y además porque voy a heredar la plaza a mis hijos y se les anuló la misión están de acuerdo se les anuló la misión yo conozco yo conozco muchas personas así en ese estado muy dormido ok eso es eso es real pero vamos a hablar de esto de aquí póngannos aquí en el chat cuántas personas de aquí les gustaría saber más acerca de numerología tante no tenga miedo no tenga miedo severo yo alguien más susana yo susana sánchez frida del mundo hay de iphone sara pati bañuelos diana ok miren vamos a hacer lo siguiente déjenme déjenme secar mi acordeón que tenía aquí para para lindy porque lilly bueno lillian que te cariño te decimos lilly ella tiene un taller de numerología tantricana donde ay miren sigue diana maria jones eugenia pilar bueno tenemos mucha gente que piensa y como le he pedido a mar y a y a de saris en sus temas quisieran una una recepción porque pues aquí la idea es de que todo el mundo tengamos más oportunidad de aprendizaje y pues la situación actual del país no está como el horno como para bollos y estar gastando mucho dinero y más si tenemos muchos talleres a los cuales queremos asistir ¿verdad? entonces el el taller lillian si tengo aquí viene la acordeón empezaría el próximo o sea de este jueves en ocho ¿verdad? correcto ya en septiembre ajá si empezaría el el es cuatro si es cuatro ¿verdad? de septiembre o cinco de septiembre déjame veo la bueno cuatro o cinco de septiembre de este jueves en ocho si iniciaría lillian el taller el cinco porque es jueves si yo los jueves iniciaría los tengo disponibles son a ver tú me mandaste que son serían cuatro sesiones de dos horas de dos horas más o menos claro pon tú una hora pon tú noventa noventa minutos para acabar de ver todo conociendo a lillian se van a echar como dos horas y cuarto porque ya la conozco que es así entre chisme y todo yo creo que es un problema que tenemos en vivir y vivo que que nos expandimos y nos expandimos entonces sería eso el precio normal para para la sesión y aquí es ayúdenme ochenta y ocho por cuatro trescientos cincuenta y dos me hago para adelante o si sales ahí para adelante Edmundo para adelante tú dale para adelante no te preocupes este ahora vamos a Eduardo a Emiliano vamos a apagarlo y Edmundo también de de silenciarlo y a Violeta también y a Margarita también ok y entonces el taller vale mucho más que eso Liliana está pensando la gente que se inscriba para esa fecha se va a inscribir y le va a costar cuatrocientos cincuenta pesos pero quienes se inscriban antes de la sesión del próximo martes va a costar trescientos treinta y tres pesos el taller trescientos treinta y tres pesos que creenme que es baratísimo tomar un taller de ocho horas si dos horas cada semana o poquito menos poquito más dependiendo como como se vaya dando la 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 indicación y eh ah mira aquí ya yo cito que ya lo tomó es muy buen taller de la maestra Liliana es impresionante la información que nos proporciona y nuestros números dice pero yo quiero un honor maestra perfecto dos entonces miren aquí vamos a poner en el chat un número al que el número telefónico y ahorita Liliana pone también el otro si al que hay que llamar e inscribirse si hay que mandar mensajito de whatsapp yo estoy interesado se los vamos a integrar en un grupo en un grupo y ahí les vamos a poner toda la información donde donde tienen que hacer su su inscripción todo este rollo en cualquiera este número tanto en el otro que les va a poner Liliana si pero ojo con esto dije ¿cuánto dijiste? a quienes se inscriban antes del próximo martes trescientos treinta y tres pesos tres veces tres para para que empecemos a manejar los números si y pues bueno dices a Susana Sánchez nos está diciendo que bien por por el precio me imagino y siguen escribiéndome por el chat ok este eh vuelvo volvemos a poner el número pero grabes este número y anótelo de todas maneras por lo que les voy a decir ahora platicando con Saris el taller de Kigay va re bien va muy muy bien pero tuvimos algunas llamadas de gente que dijo oye es que estoy en cuatro talleres distintos y ahorita va a estar medio pesado no sé qué no sé cuánto y me dijo Saris que es hasta la regalía yo porque le digo ya va Saris a ponerme el desorden este dijo oye no sabes qué quiero regalar unas unas bequitas ¿sí? unas bequitas pero no ha cambiado de nada que nos cueste trabajo hacerlo entonces ojo para el taller de Kigay solo para el taller de Kigay vamos a hacer lo siguiente quienes estén interesados en en tener una beca para el Kigay les voy a decir la beca va del 100% una del 100% del taller y y hay varias de de 60 70% de descuento y y el 50% pero no es gratis hay que hacer una dinámica para ganárselas entonces quienes quieran participar en la dinámica mándenme un mensaje a ese número 55 55 07 7 8 8 7 hay aquí le faltó un número 55 55 07 7 8 8 7 si mándenos un mensajito quien quiera tomar el taller de Kigay y si y si alguien de aquí porque veo que varios de aquí no escucharon la conferencia en la en el en el canal de youtube de vivir vivo ahí lo van a encontrar entonces ahí va a estar mi padre vea la dinámica que es lo que hay que hacer para ganarse un descuento en su clase y puedan inscribirse ahora voy a cerrar esta parte del del anuncio parroquial diciéndole que ya Marvy nos dijo un poquito pero ¿qué opina de la numerología? sería interesante saberlo ¿qué opina Sara de la numerología? sería interesante saberlo y antes y antes de ceder la palabra quiero recordarles que la próxima semana nos vemos aquí puntualmente a las ocho de la noche con otra herramienta más otra herramienta más vamos a hablar sobre la pintura emocional la pregunta es ¿les gustaría plasmar sus emociones? ¿cómo pintar mis emociones? no se pierdan la próxima semana ocho de la noche vamos a hacer un ejercicio en vivo de pinta tus emociones es un ejercicio chiquitito así es que no se lo pierdan entonces a ver Marvy todo tú y el micrófono de lo que ibas a decirnos bueno pues yo les estaba platicando ¿no? que la numerología la astrología bueno los planetas y la música se hicieron desde los inicios de los tiempos en los que se hizo el Big Bang entonces que obviamente hay cosas que a diferencia de la astrología la numerología si se considera ciencia por tratarse de los números va íntimamente relacionada más con la espiritualidad como científica por así decirlo que la astrología la astrología va más o el Vox Populi la relaciona más con el esoterismo que la numerología cuando en realidad nacieron de la misma fuente entonces es como no quiero decir que sea más común porque no pero si es como tiene un poco más de facilidad el tema de la numerología porque en la astrología son se cuentan grados exactos se conoce cada signo cada planeta cada casa en el cielo y en la numerología pues es como un poco más directo sencillo como muy como podemos decirle asertivo la astrología también es asertiva más fácil de fácil digerirlo ¿no? la numerología es padrísimo porque además también tengo entendido aquí Lilia nos va a decir que año con año así como está el retorno solar en la astrología año con año la numerología cambia o sea también te indica como formas o maneras en las que vas a transitar tu año así como dijo al principio hay ocasiones en donde nosotros nos perdemos un poquito por la vida y hay que reforzar esas formas o las maneras de pensar o el tema espiritual la vida al final de cuentas nos cobra cosas que nosotros hemos hecho o que no hemos hecho o que por ahí tenemos dormidas así es que para mí me parece que la numerología es una una herramienta muy muy buena para empezarte a conocer fíjate que en esto si tengo aquí que comentarlo Marvin la numerología es una es una porque tú naciste al igual que yo un maravilloso 15 de diciembre 15 12 de 1900 algo yo de 1900 algo si si eso es indiscutible la numerología lo plasma así diciendo estos son tus números el modo como lo vas a trabajar es obviamente conociendo la fuerza a través de tu carta astral y año con año los retornos solares porque eso sí cambia eso también porque tu fecha de nacimiento jamás cambiará ni tu año de nacimiento ni tu nada sin embargo cada año las estrellas se posicionan de modo distinto y yo creo que es súper más reforzado cuando en con el Ikigai entiendes un modo una metodología de trabajo interno porque dicen ahora sí ya sé ahora sí ya sé mi misión o ya sé también mi mi número de alma y esto lo otro que eso no te lo da finalmente la astrología pero la astrología te lo pone una carta en pleno así de decir y aquí tienes a Mercurio y aquí tienes no sé qué es más hasta los asteroides y por seres y palas y veste y todo lo demás y hasta Lilith tienes este lado entonces dices ajá ok bien bien y ahora ¿cómo le hago para trabajar? y bueno pues entonces están las otras las otras grandísimas herramientas de templar tu alma como lo artístico y creativo que nos tiene Saúl siempre porque necesitas esos espacios se los juro yo soy todo todo número y estructura dibujar y se lo he dicho a Saúl ¿no tienes una idea esto? ¿cómo de verdad? ¿cómo me? o sea si me cuesta ¿sí? y Ikigai es un modo de transformación y entendimiento para que lo puedas lograr todas son herramientas al final todas ¿no? ¿sí? ¿quieres decir algo Silas? sí sí Lili felicidades y también gracias Bueno estuve un poquito averiguando ¿no? que este estudio milenario pues requiere mucha disciplina mucho estudio y bueno creo que así como la ciencia se ha ido abriendo a la física cuántica ¿no? y así así es abrirse también a posibilidades para es una herramienta de autoconocimiento que me parece que es valiosa que nos invita a reflexionar también y nos invita también a a posicionarnos pero también a hacer algo frente a ¿no? acuérdate la idea de libertad y responsabilidad ¿no? respondo ante ante estos cuestionamientos que la vida me está poniendo en este momento también ¿no? y es con estas herramientas cuento creo también que el camino de autoconocimiento no acaba nunca nunca acaba entonces son intentos a veces pasan por la razón a veces pasan por el arte por ejemplo tiene este camino esta vía directa ¿no? al inconsciente entonces tú te expresas de una manera que no pasa por la razón entonces me parece que son herramientas muy valiosas cada una desde su trinchera que también eso es importante cada una amerita un cierto grado de estudio y son disciplinas diferentes pero creo que que lo que todas buscamos es precisamente ampliar el fondo ¿no? autoconocernos un poquito más y bueno pues gracias por tu ponencia Lilian muchas gracias oiga fíjense que ahorita estamos hablando de estos temas y yo les quiero decir obviamente ahí estamos ofreciendo muchas herramientas mucho contenido para que cada quien ocupe la la que a cada quien nos acomode mejor hay quienes tienen muy profundo escoger la herramienta que vaya muy profundo hay quienes como yo lo quieren rapidito así ya rápido lo quiero tener hay quienes requieren de mucho más disciplina hay cuando nada más requieren de información pero cada quien tome la que la que mejor le vaya con su estilo de vida con su con su filosofía de vida personal cada quien tome la que mejor le vaya ¿sí? hay un montón de herramientas que vamos a seguir compartiendo porque les recuerdo que el el legado que tratamos de dejar es pues que cada quien encuentre la herramienta adecuada para encontrar su mejor versión de vida o su mejor versión de persona ¿sí? el otro alguien me preguntaba oye ¿y por qué no mejor hacen como consultas psicológicas? porque para eso hay consultorios nosotros nada más tratamos de darle la herramienta para que lleguen incluso a una consulta o para que lleguen incluso a a limpiar su energía o no sé se ha preguntado aquí Frida que si esto se está grabando y si el taller se van a grabar sí los dos están grabando y después se compartirán en otros en otro espacio en el espacio de YouTube a partir de mañana en la noche o el jueves de la mañana a veces tarda un poquito en descargarse y cargarse dependemos de eso para que lo puedan para que lo puedan ver oigan ya nada más para terminar me gustaría escuchar otra vez una opinión de cada una y si alguien más todavía tiene algo que este que preguntar eh pregúntelo como dicen en las bodas hablen ahora o caigan para siempre siempre hay manera de seguirnos comunicando los invitamos a que se integren tanto a la comunidad de Instagram como de YouTube métanse ahí suscríbanse al canal denle like denle ahí a la campanita para que le esté notificando cada vez que subimos material vamos a estar subiendo más material no se pierdan las enseñanzas que estamos y les le pido a así como como las tengo en la pantalla a Saris si nos das un comentario final Saris para para irnos si pues que que vayan al taller de Lili si quieren aprender un poquito más si queremos aprender un poquito más de de este tema que a mí me encantaría ¿no? aprender un poquito más de algo que es nuevo para mí gracias gracias Marvy oigan pues muchísimas gracias por conectarse hoy que todas estas que ofrecemos con mucho corazón son herramientas para que todos podamos vivir en armonía y que podamos conectar desde desde esta vibración más alta cada vez e ir descubriendo nuestra mejor versión gracias por estar gracias y Lilian gracias pues miren el haber encarnado aquí es no nada más para desperdiciar nuestra vida sino para saber para realmente encontrar qué venimos a hacer eventualmente encontramos muchos lados donde dan un curso y otro curso la misión de vivir vivo es finalmente crear conciencia y también las herramientas necesarias para que quien quiera quien quiera pueda accesar a otros conocimientos si nosotros actualmente somos un punto correcto un canal de bien para todos ustedes aprovechen aprovechen con Marvy aprovechen con Saúl este autoconocimiento con Saris también y también con todo corazón obviamente mi curso este no es el costo real de mi curso sino obviamente tiene un costo más elevado pero desde el amor lo comparto para que ustedes puedan aprender o sea digamos que como que todos nosotros los conferencistas digamos que nos apachurramos un tanto pero un mucho en los costos reales ¿por qué? porque queremos que aprovechen porque queremos que se conozcan que se conecten que se contacten y que fluyan y que este que concreten lo que tengan que hacer en esta encarnación gracias y nos comparte aquí Ricardo dice despertar yo leí un libro que se llama la mujer dormida debe dar a luz de Ayocuan de luz Ayocuan ok oigan ¿qué creen? ¿qué creen? que este que ya tenemos un ganador pero bueno se los ponen se los publicamos ahí ya alguien ya hizo las cosas para la beca y ya ya nos lo envió le mandamos la información ya rapidísimamente lo hizo ya no ya nos mandó la respuesta ya tenemos una una porque es una mujer ahorita nada más que me confirmen para quién es lo ponemos entonces estamos llegando al final de esta de esta sesión no se olviden nos vemos el martes por favor cuando les llegue la invitación de Vivir Ivo compártanlo con la gente que saben que nos va a servir de repente sabemos de alguien que le interesa o entonces es muy padre compartirlo por ahí luego la gente que sigue mi grupo le digo que el conocimiento compartido es más poderoso que guardarlo para nosotros mismos Iván bien felices que tengan una bonita semana bonita noche nos vemos el próximo martes ocho a la noche chicas las puedo ver ahorita por favor claro el chisme sin trasvambalina gracias gracias bonita noche gracias bonita noche